¿Qué es la relación en Tijuana? La relación en Tijuana es una relación de mucha cooperación, de mucha innovación en conjunto. Las dos fronteras realmente consideramos que ya no existen, es una mega región Tijuana y San Diego, y una relación de mucha colaboración donde ideas tanto académicas, ideas de innovación, ideas de seguridad, y que continúe la paz, que continuemos haciendo lo que hemos estado haciendo, mejorando el tema del medio ambiente y mejorando nosotros como empresarios los aspectos de condiciones económicas para nuestros empleados.